¿Qué es la historia? También enraizado con lo que estábamos hablando con Nicolás en los bloques anteriores, que vos también sos periodista, Pablo, y desarrollás también tu trabajo en los ámbitos digitales, ¿verdad? Para libres publicaciones y todo eso. Y seguramente tendrás una mirada que quisiéramos escuchar respecto a lo que está sucediendo, por lo menos en los últimos cinco años, ¿no? Para ponerle una fecha y ser amable, respecto a esto de la explosión de las frases cortas y el impacto de largo alcance, ¿no? ¿Y qué es lo que queda de todo eso? ¿Cuál es la sustancia de todo eso? Sí, bueno, lo de periodista soy, como te decía hace un rato, un poco periodista en desuso, ¿no? Hace tiempo dejé la profesión de estar día a día dedicado a esto. Pero sí, con la cooperativa 8300, continúo escribiendo para el diario digital y aportando algo de información. No, y es cierto el tema este de la digitalización, cómo ha acelerado todos los tiempos, ¿no? Tanto la aceleración de los tiempos como la fugacidad de las propias noticias. Las noticias, hoy por hoy, duran lo que dura el mantenimiento en la primera pantalla. Mirá que van entrando unas noticias, esas noticias van desapareciendo. Y tienen inclusive esa paradoja, ¿no? De ser fugaces, de durar muy poco tiempo en la pantalla, pero a su vez tener la posibilidad de que uno googlea enseguida y lo pueda encontrar. O sea, en un diario papel, puedes poder recordarse el diario, porque el diario te dura todo el día. Y me lo estoy diciendo, todo el día. O sea, no estoy hablando de un mes o un año. O sea, el día por lo menos tenés el diario que lo lees. Entonces, en cambio, ir a leer una nota en la página web, de cualquier sitio informativo electrónico, un día es una eternidad. Hay una noticia que ocupa la primera página del diario, ya en pocas horas desaparece, generalmente. Es algo que uno empiece con la ruedita a bajar y encontrar, o ir al archivo, o al formato, a lo que pueden transmitir el formato papel a aquellos diarios que lo tengan. Digo, un día termina siendo una eternidad para una noticia muchas veces, pero tiene esa paradoja de que posteriormente uno puede googlear o puede buscarla por otro lado. Pero, bueno, tiene que ver con todo esto de lo que usted decía, la fugacidad que tiene la propia red de Internet. Sobre todo, mi pregunta va por el hecho de que la desinformación decanta siempre por derecha. Entonces, ahí yo noto una matriz de opinión que siempre está direccionada. El apuntar, por ejemplo, al tema de las criminalizaciones, el tema de, no sé, el voto a los 16, y bueno, no, pero entonces el tema de la impuntabilidad, digamos, todo ese nivel de proxenetismo periodístico, digamos, termina decantando en una derechización también de lo que se ve, lo que se lee, lo que se proyecta, digamos. Empieza, insisto, si una radio forma a sus oyentes, yo creo que una página web también termina exacerbando eso. Por eso muchos diarios de derecha levantan comentarios cuando las noticias son muy impactantes. No sé, la muerte del presidente Kirchner, por ejemplo. El Dere de la Nación tuvo que levantar los comentarios. Pero uno se pregunta, ¿pero quién generó esa matriz de opinión para que alguien escriba una barbaridad? Piensa lo que piensa de lo que pasó. Pero a tal punto que es como Frankenstein, ¿verdad? El doctor se está aterrorizando de lo que creo. La pregunta es, trasladándolo a lo local, ¿qué mirada tenés? Tiene, coincido mucho con lo que dijo Nico hace un rato, respecto a la falta de background. Creo que ahí hay un elemento importante. O sea, falta ese, la propia dinámica que tiene la red, hace que se publique muchas noticias sin background, sin información de contexto, y de soporte y de dónde viene tal problema. O sea, cuando se publica cualquier noticia, no se da cuenta generalmente, generalmente, quizá con la salvedad, hay páginas, sobre todo, de medios más alternativos, los grandes medios de comunicación que dan, por lo menos linkean, o dan información de dónde conseguir más data sobre tal o cual tema. Pero los grandes medios no. O sea, resumen, es muy fácil resumir, y un resumen que se basa en la simplificación, no en la síntesis. O sea, no es lo mismo síntesis que la simplificación. En la síntesis uno puede condensar lo más importante de un tema. En la simplificación es sacar. Se simplifica un tema y se pone de esa manera. Y eso hace que se transgiverse mucho en las informaciones, se transgiverse mucho de los contenidos de tal o cual noticia. Y sucede algo que, no sé si supongo que estará estudiado, pero pasa en la mayoría de los medios de comunicación digitales, que la mayoría de los foristas son de derecha. O sea, no sé qué pasa. Nos pasa... En la página 8300 está más equilibrado, pero 2x3 también se descuelga alguno... Digo, y menciono 8300 porque es una página que tiene más o menos un claro... Un claro posicionamiento político, ¿no? Lo dice. Periodismo libre que dice, o da cuenta a partir de sus notas, de qué lado está parado. Y no es un periodismo independiente, que es mentira, porque no existe. Pero uno ve los foros de los otros diarios y son tremendos. Son tremendos y se potencian. Y aparte, también este doble juego, ¿no? Del anonimato, en que pocos ponen sus nombres y su apellido. Entonces, no haces el cargo de lo que dicen y reproducen lo que... Y tenemos que hacer más cargo. Gran parte de la sociedad piensa. Porque a veces uno, desde un lugar, dice... Somos mayoría los que pensamos de esta manera. Y no es así. O sea, lamentablemente vivimos en una sociedad en que... En que hay una gran parte de la sociedad que quiere ver a los pibes chorros en la cárcel. Que quiere a los militares de vuelta, quizás en el gobierno. O al menos dando vuelta... ¿Pensá que en Neuquén eso está pasando mucho? ¿Que se ha derechizado en Neuquén? ¿O son así? Sí, son... ¿Lapsos así, un esperpento y después? Yo no sé si se ha derechizado. El pensar que se ha derechizado implica que antes no lo fue. Neuquén ha convivido mucho con una gran derecha, una gran porción de gente, si no conservadora, si pro-conservadora o de derecha. Y por otro lado, esto que un amigo, un compañero, Gabriel Petruccelli ha llamado a la contracultura de la protesta. Esto de una gran cantidad de fuerza movilizadora a partir de sindicatos de docentes, ATEN, estudiantes, trabajadores. El tema Sanón, pero es un caso concreto de eso, que moviliza a la sociedad y que se moviliza en la sociedad. O sea, conviven permanentemente estas dos sociedades, se quiere decir de una manera bastante dicotómica, que no lo es. Porque también hay sectores en el medio, muchos grises, que complementan esta dicotomía y la desaparecen. Hace no mucho tiempo tuvieron una polémica Ariel Petruccelli y vos con un historiador también local, si no me equivoco, por lo de Roca. Contanos porque me pareció muy interesante cómo lo encararon. Que no era desmentirlo o acusarlo por lo que él pensaba, sino decirle, no tenés derecho a torcer la realidad para que a vos te coincida. Digamos, tenés derecho a pensar lo que quieras, pero no a torcer. ¿Cómo lo encararon eso? Sí, la nota fue un informe que sacó a partir del intento de tirar abajo el monumento a Roca en Bariloche, que fue esto a principios de octubre, el Río Negro publicó un informe, una especie de especial en torno a este tema. Y al tema de Roca, Roca sí, Roca no, Genocida sí, Genocida no, y qué hacer con el monumento. Y publicó una nota de Luis Alberto Romero, que es uno de los historiadores más prestigiosos que tiene el país. Es el hijo de José Luis Romero, que fue un gran, realmente un gran historiador. Y Luis Alberto Romero, un profesor de Buenos Aires, profesor de historia, tiene obras, bastante obras escritas, muchas obras escritas, algunas de ellas muy buenas, fue también profesor mío en un momento, en posgrado. Y él publicó una nota en la que termina tergiversa conceptos y tilda a quienes se movilizaron para tirar abajo del monumento a Roca, quienes apoyan a ese movimiento, tanto intelectuales como parte de la sociedad, y como los propios pueblos originarios que participan de esa movida, como bárbaros. Y acusa a quienes nos apoyan por ser anacrónicos y por ser también bárbaros en conjunto con ellos y demás. Y lo que hicimos con Alipa Tuchel y Mauricio Surasi, escribimos una nota ahí en el Mediatez, la publicamos, la escribimos dos, tres días después, por los tiempos del diario, la publicaron un par de semanas más tarde, nos arriesgamos a mandarla al diario, no sabíamos si la iban a publicar o no, queríamos, de hecho, difundirla por la web, pero nos parecía que publicarla en el diario iba a tener un poco más de entidad y al menos poder responderla de esta manera. Y así fue. Y ahí lo que le discutimos a él fue, como decís vos, no su postura ideológica, tiene derecho Romero, como cualquier otro, como Fernández, como Catiza, tiene derecho a tener una postura ideológica, decirla y defenderla. Está bien. O sea, siempre se suele criticar a los historiadores que tomamos postura, como si fuese un árbitro de fútbol que uno tiene que decir de qué equipo es. O sea, y no es así. Uno puede tener bien claro que el clave está parado, debe tenerlo, debe tener claro su postura ideológica, pero eso no quita que uno pueda acercarse a su objeto de estudio, de investigación, con el mayor grado de objetividad posible, con la mayor rigurosidad de análisis y con la capacidad de sopesar diferencias y similitudes y poder dar cuenta de un hecho determinado. Y Romero lo que no hace en sus escritos es precisamente eso. Tergiversa un concepto que, de hecho, lo menciona, lo toma a Hossbaum, que casualmente, cuando el cuerpo de Hossbaum todavía estaba tibio, o sea, se había muerto hacía un poquito de tiempo. Hossbaum fue uno de los grandes historiadores del siglo XX. Marxista, parte. Marxista, británico. Y toma un concepto de barbarie, que Hossbaum ha trabajado bastante, para observar y para pensar, para decir que estas personas que estaban haciendo esto en Bariloche son los nuevos bárbaros. Y Hossbaum nunca ni siquiera pensó en los mapuches, no sé si supongo que existían, pero no pensó ni en Argentina, ni en los mapuches, ni en los pueblos originarios en general, ni en la gente que los apoyaba. Hossbaum, cuando habló de barbarie, estaba pensando en la Europa de mediados del siglo XX, de primera mitad del siglo XX, los nacionalismos, la Yugoslavia, o sea, estaba pensando en todo eso, en toda esa situación. Y ahí hay un problema muy grave, porque los conceptos son históricos, los conceptos y como tales van cambiando, se van modificando, y uno no puede tomar un concepto así porque sí y determinarlo de esa manera. De hecho, él, por otro lado, dice que quiere discutir lo del pueblo originario, el concepto del pueblo originario, diciendo que en realidad, en rigor, no existirían pueblos originarios porque... Porque nadie era originario. Y nosotros lo que decíamos, bueno, en tal caso, a Danieva, en términos católicos cristianos, sería los únicos originarios, son los primeros primates, porque es cierto, desde Sumer para acá, todos se han extendido de alguna manera. Y, pero digo, él propone discutir el concepto del pueblo originario, pero no quiere discutir el concepto del barbarie, que hoy por hoy ningún historiador ya lo usa sin más. O sea, generalmente, el concepto de bárbaro es hasta un... No sé si es un insulto, pero una grave, una manera muy despectiva de denominar algo, y sin contenido conciso, o al menos sin sustancia. Y lo mismo con el tema de él, de hecho, comenta esto del... ¿Me hacemos un corte? Así lo desarrollamos bien el concepto, porque me interesa mucho, sobre todo porque tocaste ahí nuestro corazoncito, hablamos de Elie Hoffman, que siempre uno está ahí dándole vueltas y que pareciera que nunca terminamos de aprender de él y se fue, a pesar de que ya tenía 95 años. Un corte y seguimos con más cartago. Para resistir, para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros... En defensa de la escuela pública... Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores... En contra de la impunidad... La impunidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad... Atén.